Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Comenzamos una nueva semana, se vienen los últimos días del mes, lunes 29 de julio y cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Córdoba. Se van a venir un comienzo de semana con temperaturas bajo cero, pero antes no nos adelantemos, vamos a hacer un breve resumen general porque será una jornada con tiempo inestable, con chances de lloviznas en el noreste, sobre todo en la provincia de Misiones, con cielo parcialmente nublado. Por otro lado en la fraja central, con cielo despejado, ya en las provincias cuyanas, con cielo parcialmente nublado y nuestra querida Patagonia, con ambiente frío y con nubosidad variable. Ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Córdoba, donde el escenario se va a dividir en tres, porque en Villa de María del Río Seco se va a hacer una jornada con más nubosidad, sin la presencia del sol, ya para Cruz del Eje y para Villa Dolores, con cielo parcialmente nublado y del centro de la provincia hacia el este, con cielo despejado. Ya no estamos hablando más de tardes, con temperaturas primaverales, sino más bien de temperaturas acordes a este mes invernal. Se vienen los grados bajo cero y heladas generalizadas en toda la provincia, así que a no soltar el abrigo sin chances de lluvias y con tiempo estable para este comienzo de semana. Mañanas y noches frías vamos a tener en Villa María del Río Seco de tres grados, en Villa Dolores y en Cruz del Eje de uno, tres grados. En la capital cordobesa también estamos hablando de tres grados y en San Francisco y en Villa María estamos hablando de dos grados de mínima, ya en el sur de la provincia de uno a dos grados. En horas de la tarde, muy poca amplitud térmica, ya dejamos de lado el fin de semana, donde vamos a tener temperaturas primaverales, sino más bien estamos hablando de temperaturas entre 10 a 13 grados en el norte, 15 grados en la capital cordobesa, al igual que en el este y ya en el oeste de 14 grados. En el sur también estamos hablando de máximas de entre 14 y 15 grados, pero les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día lunes.